En las tres, uno, dos, tres, tres, Charlie, dos, cruce pista, cintia, tierra, llame terrestre, 20, 85, please. Todos, gracias. Gracias. Señor, 22.1, buen día, contacto. 2, 0, 2, 0, 4, 8, posición y mantienen el piso 5, derecho. Michelle, 3, 0, 1, regímenes, ¿no? Sí. 2, 0, 3, 0, 1, regímenes, ¿no? Sí. Contacto, no, el contacto. Contacto, no, el contacto. Contenga, 2, 0, 2, 0, 1, regímenes, ¿no? Rectando, 1, 2, 0, cancelando llegada. Dejando, 1, 5,000, 10, dos, siga directo en Mábel. Ok, cantenador de cada vio, la volvamos por la izquierda, 1, 8, 0, dejando, 1, 5,000, 10, directo en Mábel. Venga, 0, 7, 2, 0. Entendido. Parca. Enlaces, 1, 2, 3, 3, contacto, aproximación, final, 1, 1, 9, 5, 10. Parca. Enlaces, 3, 6, 0, 1. Enlaces, 3, 6, 0, 1, 1, 2, 3. Parca. 5, buen día. del estado soy bravo 3029 altimetro 3029 altimetro para que surja por el valle de Chalco al asistir con 1200 recibido 3029 altimetros dispone de que fuera de 10 millas y reporte establecido en Chalco es establecido por el de Chalco TACA 430 pistas 5 derecho al viento calma 323 323 pistas 5 derecho TACA 430 TACA 430 TACA 430 TACA 590 TACA 530 TACA 530 TACA 530 TACA 560 TACA 530 Avianca 072, reducción de velocidad 200, mantenga hasta abandonar Maveca Reducción de velocidad 200, vamos a abandonar Maveca, Avianca 072 Correcto, Avianca 072, contacto final en 11975, buen día 10975, buen día gracias, Avianca 072, hasta luego 430 por la izquierda, manten ante perna 10975, contacto final en 11975, avianca 072 Cerrado, 460, certificado, Avianca 072 2,2,2,2,2,1. 2,2,2. Señor 22, estamos en el segundo día de contacto. Señor 22, estamos en el segundo día de contacto. Señor 22, estamos en el segundo día de contacto. Señor 22, estamos en el segundo día de contacto. Señor 22, estamos en el segundo día de contacto.